Las facturas de servicio de energía que veremos a continuación están basadas en consumos promedios de kilovatts. En todos los casos, la evolución marca un aumento de tarifas aprobado y homologado por el SEP, año por año, con subsidio y luego con la quita del beneficio. Primer ejemplo de consumo local, promedio de 74 kilowatts. Enero de 2016, por consumo de energía, un usuario pagó 106,45 pesos. Aquí todavía tiene el subsidio nacional. Enero de 2017, donde ya no está el subsidio y se aplica el aumento de tarifas, el consumo de energía fue de 161,45. Enero de 2018, por ese mismo consumo, asciende a 269,91 pesos. Siempre tomando como referencia un consumo promedio en 77 kilovatts, en el siguiente cuadro comparativo con las cooperativas de la zona, podemos ver que en Freire paga un usuario 289,78. Si aplicara la cooperativa los aumentos aprobados por el SEP, que aún no aplicó, el monto sería de 329,04. En Porteña, por esa misma cantidad de kilovatts, un usuario de la cooperativa paga ahora 317,06, en Brinkman 334,66, en Morteros 317,96. O sea que, entre las cooperativas comparadas en la zona, en Freire se registra el importe más bajo. Este es un ejemplo zonal por consumo promedio de 117 kilovatts. En Freire paga un usuario 437,43. Si aplicara la cooperativa los aumentos aprobados por el SEP, que aún no aplicó, el monto sería de 496,55. En Porteña, por 117 kilovatts, un usuario de esa cooperativa paga ahora 483,40. En Brinkman, 488,30. En Morteros, 460,82. O sea que, entre las cooperativas comparadas en la zona, en Freire se registra el importe más bajo. Segundo ejemplo de consumos locales. Consumo de usuarios en Freire de 499 kilovatts. En Enero de 2016, por consumo de energía, un usuario pagó 752,18. Aquí todavía tiene subsidio nacional. Enero de 2017, donde ya no está el subsidio y se aplica el aumento de tarifas, el consumo de energía fue de 1.075,96. Enero de 2018, por ese mismo consumo, la factura asciende a 1.967,07. Este consumo de 499 kilovatts. En el siguiente cuadro comparativo con las cooperativas de la zona, podemos ver que en Freire, un socio paga 1.967,06. Si aplicara la cooperativa, los aumentos aprobados por ERCEP, que aún no aplicó, el monto sería de 2.237,59. En Porteña, por 499 kilovatts, un usuario de esa cooperativa, paga ahora 2.090,25, en Brinkman, 2.072,14 y en Morteros, 2.017,32. O sea que, entre las cooperativas comparadas en la zona, en Freire se registra el importe más bajo. Ejemplo zonal por consumo de 699 kilovatts. En Freire, un socio paga 2.889,25. Si aplicara la cooperativa, los aumentos aprobados por ERCEP, que aún no aplicó, el monto sería de 3.291,21. En Porteña, por 699 kilovatts, un usuario de esa cooperativa, paga ahora 3.085,67. En Brinkman, 3.019,93. En Morteros, 2.972,62. O sea que, entre las cooperativas comparadas en la zona, en Freire se registra el importe más bajo.